Se va ganando un puesto, Piero Quispe fue clave en la goleada de Puma Sunam por 3-1 sobre el Pachuca en una fecha más de la Liga Mexicana. El jugador peruano tuvo un partido destacado. Iniciamos con toda la energía una nueva edición futbolera en el canal. Yo soy Christopher y así arrancamos con las novedades deportivas. Puma Sunam venció 3-1 a Pachuca por la jornada 3 de la Liga MX 2024 en el Estadio Olímpico Universitario. Los goles del cuadro felino los anotaron Ulises Rivas y Eduardo Salvio en dos oportunidades. El descuento de los visitantes lo convirtió Alonso Aceves. En este cotejo Piero Quispe fue titular y jugó hasta los 67 minutos. En el Estadio Olímpico Universitario Puma Sunam versus Pachuca chocaron por la jornada 3 del torneo clausura 2024 de la Liga MX. En la tercera jornada del clausura 2024 de la Liga MX, los universitarios de Puma Sunam celebraron una victoria ante los Tuzos en un emocionante encuentro. Los goles para el equipo local fueron obra de Ulises Rivas en el minuto 14 del primer tiempo y un doblete de Eduardo Salvio, quien anotó en los minutos 17 del primer tiempo y 28 del segundo tiempo. Por parte de la visita, Alonso Aceves descontó con un gol en el minuto 15 del primer tiempo. Aunque Puma Sunam tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja con un disparo de Eduardo Salvio que impactó en el poste a los 32 minutos del primer tiempo, la suerte no estuvo de su lado. A pesar de que Pachuca tuvo más oportunidades de rematar, con 24 intentos en total, solo 15 fueron al arco y 8 fueron desviados. El encuentro fue intenso, con más nervios que juego, y culminó con una alta cantidad de amonestados, incluyendo a Pedro Pedraza, Guillermo Almada, José Luis Caicedo, Lisandro Magallán, Eric Sánchez, Adrián Aldrete, Guillermo Martínez, Osama Idrisi, Sergio Barreto y Natan Silva. Con esta victoria, Puma Sunam suma 6 puntos y se sitúa en el quinto lugar de la tabla, mientras que Pachuca, con 3 unidades, ocupa la décima posición en el torneo. No levanta la cabeza. El Celta de Vigo enfrenta un momento complicado en la Liga de España. Durante el partido en el que Renato Tapia fue titular, el equipo gallego sufrió una derrota en su propio estadio por 1-0 frente al Girona, que actualmente lidera la clasificación. Este resultado deja a los Celestes en una situación delicada, ya que se encuentra cerca de la zona de descenso en la tabla de posiciones. Tras el pitido final, Rafael Benítez confirmó que no tiene intención de renunciar a su cargo a pesar de los resultados adversos. Yo he venido aquí para un proyecto de 3 años. El Girona sigue acumulando victorias en la Liga, lo que confirma su sólido desempeño en el torneo, mientras que el Celta atraviesa una etapa difícil y, tras este resultado, toca la puerta a la zona de descenso. El único gol lo hizo Portu justo antes del descanso, respaldado por una destacada actuación del portero Gazaniga, permitió al equipo dirigido por Michel llevarse los tres puntos en su visita a Galicia. Con Renato Tapia en el campo hasta el minuto 78, el equipo no logró mejorar su desempeño, lo que generó una mayor presión por PT de los hinchas al ver al equipo caer en la tabla de posiciones. En búsqueda de detener el ataque de los tozudos, el DT español tomó la decisión de cambiar el sistema de juego y adoptar una formación con cinco defensores frente al líder del torneo español. A pesar de implementar esta nueva estrategia, los resultados no fueron los esperados y el equipo sufrió su tercera derrota consecutiva. Como consecuencia, los hinchas célticos no tardaron en manifestar su descontento mediante cánticos en contra del entrenador, expresando claramente su deseo de que se marchara con frases como, Benítez, vete ya. ¿Puedes perder y los reclamos de los hinchas? Rafa respondió ante las críticas por los resultados negativos. Yo he venido aquí para un proyecto de tres años. Soy un profesional que lo que quiere es que el proyecto salga bien, sostuvo. No me preocupa mucho el entorno. Nosotros conocemos cómo están los jugadores, tomamos decisiones en función de todo. A veces te sale y a veces no. Eso es lo que tengo que hacer, centrarme en sacarle rendimiento a los jugadores que tengo, agregó. Rafa Benítez. Aunque Tapia está mostrando una mejoría en su desempeño, su equipo está atravesando dificultades. Después de la derrota, el peruano tuvo que ser sustituido por Miguel Rodríguez, debido a problemas musculares. A pesar de esta situación, el volante confirmó su respaldo con Rafa Benítez. Siempre estamos con él, ninguno saldrá a decir lo contrario, como al respecto. Posteriormente, tras las expresadas por sí en las tribunas y sus llamados para que el entrenador renuncie, Tapia hizo la siguiente declaración. Entendemos la molestia del público. Los primeros en darnos cuenta somos nosotros. A veces no alcanza, pero siempre queremos dar la cara y poner el pecho. Es lo que hay y no podemos hacer nada más, agregó. Silva, Alessandro Magallán y Adrián Aldrete en zona defensiva. José Luis. Dos cambios. Silva y vámonos. El varón esteja de Olímpico Universitario. Los Pumas que visten de azul. La primera opción. Aquí está el Toto Salvio jugando por el centro. Atención con Piero Guispe. Pero ha demostrado que por lo menos trae una canta de ser titular en el gol mexicano. Así están las cosas con los técnicos. Fuerza y mucho más difícil. El brasileño se perdió el partido en San Luis por la roja que recibió en el encuentro ante los bravos de Juárez. Chiquito Sánchez jugando el balón. Atención que viene el primo. Hernández para Bautista. Aquí viene el juvenil. Bautista le pegó. El partido anterior contra Cruz Azul. En la baja Ulises Rivas jugando con Piero. Ahora el chino huerta. Chino. Se fue a jugar al Real Oviedo en España. No le fue bien la talla. Terminó ganando la pelota y juega con Piero Quispe. Piero se da la vuelta. Amaga aguanta el primo Hernández. Aldrete. El Totosalvio. Piero Quispe. Se tiene que apoyar. Aunque prefiere agua. Empieza a tomar ese millaje que... Cuando debuta en la liga neerlandesa. Le va muy, muy bien. Muy, muy bien. Lo compra el Sevilla. Y ya después, después de esa compra del Sevilla es que le ha costado mucho trabajo. Estuvo en Ajax, prestado. Era suplente. Volvió a Sevilla. En fin. Aquí viene el chino. Trata de desbordarse de condición física. Aquí te dejo. Viene el chino. Buena la devolución. Vamos a ver. Este es interesante. Moreno se está en... Piero. Mira el rebote en la pierna derecha, Paco. Ahí. Vamos a ver la repetición de la pared. Esto es muy buena. Mira, chino devuelve muy bien. Y después es que le... Así, ¿no? Que con todo igualado. Piero. Equipos que ha despuntado. Cuidado. Ojo. ¡Ojo! Encuentra este golazo. Un golazo. Y Alonso le pega y lo empata. Segundo nos confirma Ramón Amador, nuestro productor general. Cuando viene... ¡Ojo! ¡De los Pumas! Sí. No, yo no creo que hayan transcurrido tres minutos y medio. Piero Quispe. Piero arrancaba el chino. El peruano optó por aguantarla. Después la pisa y va para atrás. Vete. Otra vez Piero. ¿Cómo va por él? ¿Cómo la salvió? La toca bien Universidad y sale con este espacio que tiene Piero Quispe. Y viene Piero y por izquierda acompaña el chino Huerta. Ahora sí le dio la... Piero. Carrera, el primo Hernández. Viero. Pisa la pelota y se apoya en list. Muy poca fortuna. Echó el ojo el Ajax. En algún momento estuvo en algunas etapas sin poder jugar. Ese técnico dijo nada. Le dije, pues nomás yo la vi. Que tenía un jugador que tarde. De alguna manera para demostrarla. Pero dentro cabezazo de Caicedo. Después Piero dejó para el chino. Y por eso. Pero así acabó el resultado. Caicedo. El toto. Piero Quispe. Aquí está este jovencito peruano. Ya, ya, ya. No, mi Paco. No. Es que se las cante ayer, tío. No, sí. Me reí muchísimo. Honestamente. No más. Llegó Barreto. Llegó Cabral. Llegó Rondón. El rechazo es defensivo de Piero. Es el ideal de toto. Silva. El primo. Este es insistente, incisivo. Pero luego peca de individualista. Acá le roban la pelota. Piero Quispe. A ver si... Bueno, Piero para pegar a la pelota. Toto. Espera allí en corto. Cuatro dentro del área. Soto recorta. Y bueno, mi crack futbolero. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal para que así no te pierdas ningún video informativo. Comenta qué te parecieron las novedades del día. Y nos vemos muy pronto con mucha más informativa futbolera.